hoy voy a hacer una receta de mexico que es una pancita de res la receta exactamente del estado de oaxaca lo que voy a utilizar son todos estos ingredientes que son 4 libras de pancita de res 2 chayotes y en el Salvador reconocen como whisquiles 4 litros de agua sal limón cebolla cilantro comino una pizca de comino 2 ajos 3 tomates zanahoria 3 chiles guajillo y por ultimo seria el chile habanero este es el que usamos nosotros porque es que nos gusta pero pueden usar este serranito jalapeño del que a ustedes les gusta y vamos a echarle garbanzo y ejote este garbanzo yo ya lo cosi ya esta cosido tambien en el ejote o pueden usar de lata si quieren es decisión de cada quien una pancita de res este voy a lavarlo voy a picarlo podemos cortar en trozos pequeños o trozos grandes depende del gusto de cada persona y ya quedarían asi vamos a partir el limon y echarselo para lavarlo ahorita ya le eche limon entonces lo vamos a remover para que todo agarre limon vamos a echar un poquito de agua y lo vamos a dejar reposar como unos 10 minutos para que les quite el mal olor que tiene la pancita porque a algunas personas no les gusta vamos a dejar reposar como unos 10 minutos ahorita vamos a echar la cebolla los dos ajos vamos a empezar con la cebolla ahora los dos ajos ya estando todo eso incluido vamos a pasar a la lavada de la tripa entonces ya estando lista la pancita le sacamos toda la agua y empezamos a echarla al agua hirviendo y le echaríamos dos cucharaditas de sal para que agarre sabor la pancita de res viendo la pancita vamos a aprovechar el tiempo y vamos a zancochar esto que son los chiles guajillos y los tomates para que se ablanden y después vamos a licuarlos ya estoy picando la verdura que voy a utilizar acuérdense que ya tenemos el jote picado el garbanzo ya cocido todo eso ya esta cocido entonces ahorita estoy con el chayote o el guisquil voy a picar así en trocitos pequeños o mas grandecitos como a ustedes les guste pero yo lo voy a hacer así entonces ya esto ya está listo listo entonces la zanahoria igual así en trocitos pequeños ya está listo bueno ahorita vamos a hacer la salsa para la pancita bueno ahorita iria con la con la limpieza del chile lo que quiero ahorita es sacarle la semilla entonces la abriría así quedaría así entonces ya abierto con la varilla igual este la idea es que quede sin semillas ya estando limpio se echaría a la licuadora y le echaríamos medio litro de agua y le echaríamos el comino ya estando todo esto vamos a licuarlo entonces la idea es que quede bien finito que quede bien huestecito ahorita ya licue por dos minutos la salsa donde está incluido el chile guajillo y los tres tomates entonces ahorita voy a chequear la pancita que ya está un poco blandita ahorita podemos echarle la zanahoria y el guisquil y lo vamos a revolver para que se termine de cocer todo junto para que se ablande bien la pancita y quede todo blandito entonces le voy a incluir la salsa y estamos ahorita le vamos a echar la sal vamos a probarlo como está el sabor está muy simple entonces le vamos a echar sal le vamos a echar vamos a echar una cucharadita dos y vamos a probarlo lo vamos a revolver uno dos y tres y vamos a probarlo para mi serían tres cucharitas entonces tres cucharas para que tenga buen sabor y esto como yo lo tengo cocido lo voy a dejar de último esto solo esto le falta que le echemos ya la sal ya la tiene ya tiene la zanahoria el guisquilo el chayote vamos a esperar que hierva y que se ablande todo ahorita vamos a ver si ya están las verduras ya está la zanahoria ya está la pancita ya está todo entonces ahorita le voy a incluir unas ramitas de cilantro voy a echar el garbanzo y el lejote ya estando todas las verduras las vamos a dejar que hierva nada más y ya está como ya todo está listo chequeamos todo está bien entonces vamos a apagar esto entonces en el tiempo que estuvo esto ya la última hervida yo estuve preparando el final del plato que es picar la cebolla picar el cilantro picar el chile habanero y pedaciar el limón entonces esto quedaría así bueno esto quedaría así terminado aquí está el chile guanero la cebolla y el cilantro entonces esto lo incluiríamos aquí todo lo que a usted les guste y allí es la decisión de cada quien y el chile este chile pica un poquito y vamos a probarlo y le echaríamos limón por si estamos listos a probarlo guau delicioso guau delicioso a probarlo le echaro Gracias.